Con tantos dispositivos disponibles hoy en día, es fácil perderse entre tantas innovaciones tecnológicas. Pero no te preocupes, hoy te presentamos los Smartwatches. Dispositivos que hasta hace unos años creíamos que solo existían en las películas. ¿Pero qué son exactamente? ¿Qué pueden hacer? ¿Y por qué te conviene tener uno? Este es un dispositivo que forma parte de los llamados wearables, es decir, que se llevan puestos. En apariencia es como un reloj, pero tiene algunas funciones similares a las de un smartphone. Tener GPS, medir tus datos biométricos, reproducir música, recibir mensajes instantáneos y este modelo en particular ofrece una opción para protección de adultos mayores, un localizador. No todos los Smartwatches tienen que estar emparejados con un celular, pero en este caso es conveniente. Porque mediante él podrás comunicarte por llamada o videollamada. ¡Hola! Con un adulto mayor al que quieras contactar, podrás monitorear su actividad física e incluso enviarle recordatorios. Y es que una de las principales ventajas de tener un Smartwatch es precisamente su comodidad y discreción. Te permite realizar otras actividades sin perder atención de las notificaciones. El Smartwatch te muestra todo de manera sencilla sin tener que tocar el dispositivo con tan solo girar la muñeca. Esto se convierte en una herramienta muy útil para personas que ya no pueden cuidar por completo de sí mismas y necesitan de nuestra ayuda. Además, es como cualquier otro reloj. Al ser una pantalla negra, combina con todo. Los modelos se adaptan muy bien al estilo de cada persona y a cada ocasión. ¿Te han llamado la atención? Podrías ver algunos de ellos en la tienda en línea de Telcel. Entra y podrás conocer los modelos que tenemos para ti. Con la suerte suficiente, podrías encontrar alguna promoción. Si crees que un Smartwatch es para ti, acércate a Telcel. Podemos ayudarte. ¡Gracias!